Bernabé, ven, bailar a con Bernabé, ven, bailar a con Por culpa de ti, Bernabé La fiesta ya se echó a perder Tú no quieres bailar, ni quieres gozar Ni dejas que los negros bailen el son Acuérdate bien, Bernabé La fiesta de casa de Manuel Te fuiste a pelear, no quisiste bailar Y toda la gente se fue del rumbón Bernabé, ven, bailar a con Acuérdate bien, Bernabé, uno baja y la ve Bernabé, ven, bailar a con Bernabé, Bernabé, ven, bailar a con Bernabé, ven, bailar a con Canto a la raza, raza de bronce Raza jarrocha, el sol de mor A los que sufren, a los que lloran A los que esperan, les canto yo Almas de jarrocha que nació, morena Tarde que se mueve con baile de hamaca Tarde perfumada con besos de arena Tarde que semeja paisajes de nacar Boca donde ni me la quejado diente De toda una raza llena de amargura Almas de jarrocha que nació valiente Para sufrir toda desventura ¡Sabor! ¡Sabor!